Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.SB. Presenta. Si aún está indeciso de cocinar o no la cena navideña, le traemos esta excelente opción para que disfrute de un delicioso platillo. En este reportaje le mostramos la preparación de un delicioso pavo al estilo El Sueño Gourmet. Muy buenos días, mi nombre es Vladimir y formo parte del equipo de El Sueño Gourmet. Y este día vamos a preparar un pavo al estilo Sueño Gourmet. Tenemos el pavo acá y vamos a utilizar varios ingredientes y vamos a comenzar con la receta. Bueno, en estos momentos vamos a iniciar con la marinación de nuestro pavo. Aproximadamente 10 libras de este delicioso pavo. Vamos a tratar de introducir nuestros dedos bajo la piel para que la marinación penetre en la carne y en la piel del pavo. Tenemos nuestra marinación acá, lleva ingredientes, lleva especies, lleva pimientos rojos, aceite de oliva y varios ingredientes más. Esto lo vamos a untar en el pavo por completo, de donde usted se pueda, tratando de que el pavo quede completamente cubierto de la marinación. Ahora que vimos cómo es marinado el pavo, es momento de introducirlo al horno. En El Sueño Gourmet nos ofrecen varias opciones de ensaladas navideñas, pero una de las favoritas de la época es la ensalada Waldof. Pues la ensalada viene desde 1993, perdón, 1893 y se inventó en el hotel de Nueva York que lleva el nombre de Waldorf. Y pues de ahí ha venido la tradición de la famosa ensalada Waldof. Vamos a hacer una deliciosa ensalada Waldof, estilo sueño gourmet. Los ingredientes, manzanas verdes, manzanas rojas, uvas sin semillas y acortaditas, lechuga. Aquí vamos a ocupar lechuga de palmito. Algunas nueces voy a ocupar almendras, tostaditas, ricas. Pasas, un ingrediente importante, apio en cuadritos finos. En este recipiente tengo agua con gotas de limón y un poquito de sal para que la manzana no se oxide. Cortaremos en trozos pequeños, cuadraditos. Ahorita procedemos a poner la manzana cortada en cuadritos en un recipiente. La escurrimos bien. Incorporamos los ingredientes, mezclamos. Vamos a incorporar mayonesa y yogur. Incorporamos. Finalizamos con almendras tostaditas. Puede ser nueces también, depende de lo que tengamos o si quiere variar la receta. En esta ocasión son almendras. Porque son con almendras. Nuestra ensalada ya está lista y la pondremos en este refractario con la lechuga de palmito. Lista para servir. Ahora sí, qué delicioso. El sueño gourmet nos da la opción de disfrutar de este delicioso banquete navideño ideal para despedidas empresariales, cenas familiares o su próximo evento social. Y si desea salir de su rutina y celebrar la navidad en un ambiente diferente, le comento que en Cabañas El Pinabete, ubicadas en la zona alta de Chalatenango, lo puede realizar. El sueño gourmet nos trae hasta aquí, deliciosos banquetes y buffets para disfrutar en familias, además de acomodarse en sus instalaciones. Este es El Salvador, nosotros somos parte del equipo del sueño gourmet y tenemos el gusto hoy de presentarles nuestros servicios de banquetes. Nos dedicamos a lo que es el servicio completo de banquetes, catering, diferentes montajes y en esta ocasión estamos presentándoles lo que son las cenas navideñas, ya sea aquí en San Salvador o también puede ser en Chalatenango. Tenemos diferentes opciones de paquete, básicos como también premiums. Entre nuestros diferentes menús tenemos lo que es el pavo en salsa navideña, tenemos lo que es pierna de cerdo también en salsa de tamarindo o salsa de ciruelas, tenemos también lomo de cerdo y también si ustedes desean, también tenemos lo que son lechones también especiales, verdad, se les puede preparar horneados. Hoy estamos nosotros también en Chalatenango, dando el servicio de banquetes y de catering también, donde ustedes lo prefieran, ya sea en su casa o también lo pueden hacer en nuestro hotel El Pinavete. También podemos llegar donde usted lo desea, le hacemos una atenta invitación a las empresas, iglesias y en general en familia que nos visiten o ustedes pueden llamar y nosotros con mucho gusto les ofrecemos lo que son las cenas navideñas o almuerzos navideños. Es un gusto estar con ustedes amigos de Este Es El Salvador, en esta oportunidad permítanos comentarles que tenemos la opción de nuestro hotel El Pinavete, La Montaña de los Sueños, contamos con excelentes habitaciones en las cuales se pueden acomodar desde una pareja hasta seis personas, familias mucho más grandes compartiendo habitaciones. Tenemos la opción de un menú delicioso, un menú gourmet hecho precisamente para ustedes, tenemos nuestra opción de café gourmet también, nuestro restaurante El Sueño Gourmet. Contamos también con áreas de paintball para que puedan disfrutar un deporte extremo, contamos también con nuestros paquetes todo incluido, que incluyen caminatas de agroturismo y una caminata al río Zumpul. También contamos con una caminata interna en nuestra finca, pueden disfrutar de atracciones como la bicicleta, nuestro pit car que está a su total disposición. Como Hotel El Pinavete, La Montaña de los Sueños, estamos implementando nuestro servicio de banquetes a domicilio, acá en la zona alta de Chalatenango, puede solicitar nuestros servicios con mucho gusto, lo visitamos hasta en la comodidad de su hogar, con nuestro montaje, nuestro banquetes premium, especialmente hecho para ustedes. La magia de la Navidad está llegando y qué mejor manera disfrutarla en un encantador lugar como El Pinavete. El Sueño Gourmet les desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!